Gente como están y espero que bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema de Angry, él es un chico de Chile que además de ser editor de videos hace temas y de muy buena calidad, el tema que quiero recomendar se llama jugaste con frío, salió hace casi dos semanas y vale la pena escuchar cada segundo, así que aquí en descripción voy a dejar el link para que vayan a dejar su opinión del tema diciendo que van de parte mía, si lo hacen, su comentario aparecerá en mi próximo video. El día de ayer se estrenó otro capítulo más de la exitosa serie llamada Caja Negra con Julio Leiva y como invitada se tuvo a caso, la jefa del trap, una de las artistas referentes de la escena argentina, así que el día de hoy compartiré pequeños fragmentos interesantes de la entrevista, pero si ustedes quieren ver el capítulo completo por YouTube, les dejaré la liga aquí en descripción. Casu es una chica que se ha caracterizado por ser muy emocional, en sus temas podemos encontrar sentimientos y emociones, la mayoría de ellos negativos, como la tristeza, inseguridad, frustración, ira, desesperanza y eso la hace diferente, pero esto tiene una razón de ser y Casu reveló de dónde nace esto. Hay una pulsión desde chiquita en vos que es la de ser diferente, ¿no? Tanto en Jujuy como en la escena, como en todo. ¿De dónde pensás que nace eso? Creo que nace de la falta de autoestima. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque pienso que escondí siempre detrás del ser distinto lo que yo no podía ser, digamos. Yo estaba convencida que no podía cantar bien, no podía ser bonita, no podía ser mejor, entonces elegí a ser diferente, ¿no? Lo siguiente que quiero compartir es un dato interesante y curioso respecto a la Visa Rap Session de Elegante, pero al mismo tiempo esto contiene algo polémico. Así que bueno, comienzo contando que Casu reveló que mantiene una buena relación con Visa Rap, de vez en cuando se hablan y todo bien. Así que en alguna de sus conversaciones, Visa decidió consultar con Casu la idea de lanzar la sesión con Elegante, claro, antes de que esto sucediera. Así que Casu, sin dudarlo, dijo que le parecía muy bien y que recuerda haberle dicho las siguientes palabras. ¿Le diste una sesión a este fantasma? ¿No se la vas a dar a Elegante, que es el verdadero? No tenía plan de contar esto, pero me acuerdo que el Visa a veces me pregunta cosas, qué sé yo, a ver qué opino. Tenemos una relación muy bonita con Visa y me dice, ¿qué te parece una sesión con Elegante? Y yo le digo, amigo, 100%. Me acuerdo que le dije, le diste una sesión a este, fantasma, no se la vas a dar a Elegante, que es el verdadero, ¿entendés? O sea, de todo lo que estuvimos en el barrio, de lo que es esto, de lo que es lo otro, es el chabón como que más, como si hubiese nacido una flor en la calle de ahí, ¿entendés? O sea, esto, esto te lo traje de acá. Siento que él lo representa a un 100% como muy zarpado y le dije, me parece que es muy importante que lo hagas, de hecho. Dije, ¿cómo qué? Él ya lo tenía decidido, Visa lo tenía decidido igual, pero quiso como buscar la opinión. La empuje. Sí. Kazoo es una persona que siempre y en todo momento ha defendido el lugar de la mujer. Tiene su ideología y cada que sucede algo en contra de lo que para ella es lo correcto, salta a defender este lugar. Y eso fue lo que pasó hace casi dos meses cuando en redes sucedió una polémica. Luego de que el puertorriqueño Arcángel diera a conocer su punto de vista respecto al tema de la mujer. Sus declaraciones fueron inacertadas y muchas personas, en su mayoría mujeres, terminaron molestas. Al mismo tiempo, artistas como Anita y Kazoo salieron públicamente a defender su punto de vista frente al pensamiento de Arcángel. Ahora que los puse en contexto, les cuento que Julio, durante la charla, le preguntó a Kazoo cuál era el costo de tener esta postura y defenderla. Kazoo reveló que claramente existe un costo y que ella sufrió mucho con las críticas que recibía. Pero que más tarde, con el tiempo, logró vencer este miedo y ahora mismo todo esto se ha concentrado. Ahora tiene ideas más claras y para ella es un alivio saber que se ha apoderado de su lugar. Kazoo cuenta que todo esto se vio reflejado cuando sucedió lo de Arcángel. En este punto, como que me apoderé de mi lugar y dije, aquí estoy, fue bastante un alivio. Y se vio reflejado creo que justo cuando sucedió lo de Arcángel. Yo abrí el paraguas, yo le dije a la gente lo que podía pasar. Sorprendentemente al otro día me escribieron muchas personas del género, muchos hombres del género, muchos colegas de él. Para decirme que yo tenía muchos huevos, que no tengo igual, chicos, se lo juro. Pero era como un poco eso. Y dije, ah, bueno, o son unos piolas o se sintieron zarpados. Porque dije que probablemente muchos estarían como, alejémonos de Kazoo. Que es peligrosa. O que no se enoje con nosotros. Que no se enoje con nosotros, ¿no? Un poquito de miedo. Sí, igual no. Nunca está usado de esa forma. Nunca está usado de una forma como para implantar temor o superioridad, ¿no? Siempre tratando de usarlo de la manera correcta. Con todo esto, Kazoo ha logrado que sus colegas le tengan respeto. Ha logrado que si alguien le quiere decir algo, se lo tiene que decir con las palabras indicadas. Ya que de lo contrario, lo mejor sería no decirle nada. Y ella está consciente de eso. Es por esto mismo que cree que no hay nadie en el género que quiera decirle algo. Ya que además de todo, considera que no le debe nada a nadie. Hoy odio muchísimas cosas. Hoy odio casi la mismísima existencia. Hoy yo soy como de todo el género la que muerde. Sin razón aparente. Porque encima eso. Ellos se olvidan que yo soy la nena. Pero creo que no hay nadie en el género que quisiera decirme algo. Ni malo, mucho menos. Y creo que cuidan mucho lo que me van a decir. Porque definitivamente soy la que no tiene, tipo, siente que no le debe nada a nadie, ¿no? Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao. Yo no estoy para solo jugar, oh no.